Hola amigos, bienvenidos a Canal InforPaco. Hoy tenemos un video tutorial muy cortito y muy sencillito para solucionar un problema que trae de cabeza a un montón de usuarios. Cuando descargas drivers de internet o incluso algún programa, puede que al arrancar el ordenador os salgan ventanitas de advertencia como esta. Y todos estos programas deberían ejecutarse de forma silenciosa sin pedirnos confirmación. Lo que tendremos que hacer para solucionarlo es apuntar la dirección donde están ubicados estos programas y le damos cancelar para que no se ejecuten de momento. Como veréis yo tengo varios, nosotros solo vamos a hacer el proceso con uno de ellos, en este caso con este de aquí que está en c2.windows.system32.igfxpers.exe Y este va a ser el único archivo que modifiquemos, pero el proceso será el mismo para todos los demás. Continuamos dándole cancelar tantas veces como nos aparezcan las ventanitas y por supuesto apuntamos la dirección. Pues bien, una vez tengamos apuntadas las direcciones, nos vamos a donde está ubicado ese archivo, ya lo tenemos aquí en c2.windows.system32 Y este es el archivo que nos está dando problemas. Debo indicarles que los directorios Windows, archivos de programa y similares están protegidos, así que esta operación no se puede realizar en estos directorios. Por eso tenemos que arrastrar este archivo y llevarlo al directorio que es el escritorio, vamos, porque el escritorio es una carpeta. Le damos los permisos necesarios para continuar. Y ya lo tenemos aquí. Ahora simplemente es darle clic derecho. Irnos a propiedades. Y aquí debajo podemos ver cuál es el problema. Nos indica que este archivo proviene de otro equipo y podría bloquearse para ayudar a protegernos. Lo único que tenemos que hacer es desbloquear, aplicar y aceptar. Pero les recuerdo que solo se puede hacer en una carpeta que no esté protegida, como es por ejemplo el escritorio. Una vez lo hemos desbloqueado, lo volvemos a arrastrar hasta el directorio donde estaba originalmente. Le damos los permisos para copiar o mover. Y ya está solucionado el problema. Esto sucede con los drivers, pero hay algunos programas que te puedes descargar de internet. Y cuando los ejecutas simplemente no hacen nada, no se abren, pues puede que sea el mismo problema. Coged vuestro ejecutable, llevadlo al escritorio y desbloqueadlo. Lo volvéis a poner en la ubicación original y seguramente os funcionará. Pues nada, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo videotutorial.